Listo, muy bien, entonces, página recomendada al día está en English, entonces, Berizor, pero bueno. Vamos a ver entonces, ¿cómo se declara una clase y cómo se crea un objeto en PHP? Esto nos va a resultar muy, muy familiar, tiene la misma sintaxis o por lo menos muy, muy similar a Cichar. Dentro de una página web y entre las etiquetas de PHP, lo que yo voy a hacer es decirle, voy a crear una nueva clase, entonces uso la palabra clave, clase, y el nombre de la clase como ustedes quieran. Eso sí, respeten el uso de minúsculas y mayúsculas, si yo aquí pongo clase sencilla, pero inicial mayúscula y S sencilla en mayúscula, cuando creen el objeto, respeten eso. Listo, ¿qué lleva una clase? Como bien lo sabemos, en un principio, toda clase tiene unas propiedades o atributos o variables y unos métodos. ¿Cierto? ¿Cuántas variables puedo poner? ¿Cuántas propiedades las que usted necesita? Y ahorita vemos esto otra vez, repasamos, hay diferentes modificadores de acceso para esas variables. ¿Qué significa public? Que esa propiedad, que esa variable se puede manipular desde afuera de la clase. Cuando creo el objeto, yo podría decirle, tráigame la clase sencilla a la variable var. Si es pública, si es privada, me toca encapsular eso. ¿Y qué es encapsular? Manipular esa variable desde un método. ¿Listo? ¿Y cómo creo un método? Bueno, lo mismo, un método puede ser público o privado. Primero le indico cuál es el modificador de acceso. Mi método va a tener la palabra function, porque en últimas, eso es un método. Una función, pero que está incluida dentro de una clase, ¿cierto? Y a continuación, termino con el nombre del método. Abro y cierro paréntesis, ¿y qué va dentro de acá? ¿Qué debería poner yo aquí en este silón necesitar? ¿A qué va ahí? ¿Pues qué? Valores. Mejor, parámetros de entrada. Parámetros de entrada. ¿Listo? Si los necesitara. Si yo iba a decir, para que el método mostrar valor, mostrar var, trabaje, necesitará información de entrada. Algunos parámetros. Entonces yo aquí podría poner una variable, dos variables, tres variables, las que sean necesarias. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso es un método que no tiene necesidad de ingresar datos. Ustedes lo pueden buscar directamente y él hará algo. ¿Listo? Ahí meta un condicional, ahí meta una estructura repetitiva y meta lo que sea. ¿Listo? Bien. Meta. Meta incluso etiquetas HTML. O sea, cabe todo. ¿Listo? Echo. Vamos a mostrar un mensaje. Ahora viene una palabra clave importante. Esto les suena familiar. Dis. ¿Qué es dis? ¿Y a qué se refiere esto? ¿Cómo así? Al formulario. En este caso, al objeto. Para ser precisos, dis es precisa y llanamente. Esto acabo de dibujar en rosado. La clase. Entonces, les estoy diciendo. De esta clase, manipule tal atributo, tal propiedad. Esto se parece mucho a algo que hacíamos en C Sharp o en Visual Basic que era, no sé, nombre del objeto, por decir cualquier cosa, llamemos la clase. Clase sencilla punto bar. ¿Se acuerdan de eso? Y cuando yo le decía punto, yo, ¿a qué tenía acceso? A los métodos y a las propiedades de ese objeto. ¿Sí o no? Aquí es algo parecido. Entonces, ¿a qué equivale este signo guión mayor? Equivale a un punto. A un punto de un objeto. Y en el entorno de programación orientada a objetos, ¿qué significa el punto? Voy a tomar algo de ese objeto. Una propiedad o un método. ¿Listo? Entonces, eso significa este pedacito de acá. Dis guión mayor var. De este objeto, tráigame la variable, que casualmente se llamaba var. ¿Listo? En este caso, lo que estoy haciendo es diciéndole. Muéstreme lo que hay en var. Si yo no le pongo esto, el sistema sencillamente no va a saber de dónde estoy hablando. Si pongo sencillamente var, o pongo la variable var, él en este caso está metido dentro de una función. Él solamente, en ese caso, tendrá acceso a las variables locales. Por ahora, él no sabe. Sin el dis, él no sabe qué es var. Pero si le pongo dis, me están diciendo dis, ah, bueno, ya sé a quién me están haciendo referencia, a esta clase tal. Y si me están diciendo, de esta clase, tome tal elemento, entonces, de esta clase voy a buscar, bien sean las propiedades o en los métodos, algo que se llame var. Como no le puse paréntesis, ahí se entiende que no es un método, sino que es una variable, una propiedad. ¿Listo? Claro, hasta ahí. Bien, así se crea la clase. ¿Cómo se instancia el objeto? ¿Cómo se crea ese objeto? Entonces, ya en otra parte del código, en otro archivo, o más abajo, va a decir, creo la variable tal, como la quiera llamar. Ese ejemplo es tomado en la página oficial de PHP. ¿Listo? Listo, entonces, variable X, lo que sea, es igual a new, la clase. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué hace? Nosotros sabemos, ya recordamos, por lo que hemos visto en Cichar, que esto invoca al constructor. Si no hay constructor, existirá un constructor por defecto. ¿Esta clase tiene constructor? No, no se ve ningún constructor. Por lo menos, para lo que yo sabía hacer, no hay constructor. Previamente en Cichar, yo tenía que decirle, la función que tiene el mismo nombre de la clase, ¿sí o no? Aquí no veo nada de eso. Hay un método, lo que tiene otro nombre diferente. Entonces, no, eso es un método cualquiera. No hay constructor. Entonces, cuando yo diga new, clase sencilla, invocará el constructor por defecto, para darle los valores nulos o ceros a las propiedades. Pero, por lo menos, ya existe un espacio en memoria que me va a permitir manipular el objeto instancia que pertenece a la clase. Clase sencilla. ¿Listo? Instancia del objeto. Lo creo. Crear objeto. ¿Listo? Que quede claro eso. Aquí estoy creando un objeto. No me cabe. Muy chiquito. Ahí estoy creando un objeto. ¿Listo? ¿Cómo se llama el objeto? Instancia. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ya que he creado mi objeto. Ah, no. Todavía no se ve el ejemplo. Hay otras formas de llegar a crear un objeto. Si a la variable le asigno el nombre de la clase, el sistema puede llegar a detectar eso. Nombre clase. Clase sencilla. Instancia igual a new. Nombre clase. Pero es que esto es lo mismo, pero indirectamente. ¿Sí o no? ¿Qué es nombre clase? Clase sencilla. Ahí lo estoy poniendo entre paréntesis. Le estoy diciendo, invoqué un método. ¿Cuál? El método por defecto para toda clase es el constructor. Entonces, estas dos cosas son equivalentes. Hacerlo así. Instancia igual a new. Clase tal. Va a ser lo mismo que estos dos pasos. Obviamente hay uno más óptimo, el primerito. Por lo menos en un renglón hago todo. En cambio aquí me toca en dos pasos decirle el objeto. Pero es lo mismo. Se puede. ¿Listo? ¿Queda claro cómo crear un objeto? Sí. ¿Cómo crear una clase? También. Clase. Nombre de la clase. Abro el bloque. Defino cuántas variables. O mejor, cuántas propiedades va a tener mi clase. Luego defino cuántos métodos. Cada cual con su bloque respectivo. ¿Cierto? Y finalizo la clase. Fin de clase. Y ya tengo el molde para poder crear diferentes objetos. ¿Cierto? Dentro del código, instancia. Nombre de la variable igual a new. Nombre de la clase. Abro y cierro paréntesis. ¿Listo? Sigamos. Modificar los de acceso. Ah, ya se mencionaron algunos. Puede ser público. Si quiero que el objeto tenga disponibilidad de esa propiedad o esa clase en cualquier momento. Cualquier punto del código. Privado. Lo normal es que las propiedades sean privadas. Para que solo se puedan usar dentro de la clase. Y si la quiero usar por fuera, encapsúlela. O sea, cree un método que modifique esa variable. ¿Listo? Eso es el privado. Lo normal es que sean las propiedades las que estén privadas. Aunque eso no restringe a que tenga métodos privados, sí, también los puede tener. Pero solo los podrá usar dentro de la clase, no por fuera. No con instancia y el objeto. ¿Listo? Y protegido va a ser para aquellas propiedades o métodos que se vayan a manipular dentro de la misma clase o heredando. ¿Listo? Un atributo o método es definido como protected solo, en ese caso, solo se puede acceder a él sin ninguna restricción. Desde la clase o desde sus heredados. Desde las clases derivadas. ¿Listo? Veamos un par de ejemplos. En este caso, ¿qué tengo a la izquierda? Estoy creando un archivo que he llamado clasper.php. ¿Cierto? Es lo primero que hay que identificar. ¿Cómo llama ese archivo? Clasper. ¿Qué contiene? Bueno, no tiene cuerpo. Entonces, supongo que en otra parte estará ese cuerpo, ¿cierto? Estoy creando una nueva clase. La clase se llama persona. ¿Listo? ¿Cuántos atributos tiene esa clase persona? Tiene solo uno. ¿Y qué modificador de acceso tiene? Es privado. O sea, este nombre solo se podrá modificar dentro de la clase. ¿Listo? Porque es privado. Entonces, ¿qué significa? Que hay que encapsular nombre. O sea, de alguna u otra forma, el exterior tiene que poder ver o modificar el nombre. ¿Cómo? Por un método. ¿Cuáles métodos tengo acá? Tengo dos. Tengo un método que es público. O sea, que cuando instancie el objeto lo va a poder invocar, lo va a poder llamar. Y tengo otro también público. O sea, conclusión. Esta clase tiene dos métodos. Uno llamado asignar nombre. Y otro llamado imprimir. ¿Listo? ¿Imprimir tiene parámetros de entrada? No, no los tiene. O sea, yo simplemente le digo objeto tal imprimir y ya, eso anda. ¿Asignar nombre tiene parámetros de entrada? Sí. Tiene uno. Entonces, cuando voy a definir un parámetro de entrada, le doy un nombre a una variable. ¿Cuál el que sea? Preferiblemente que sea algo diferente a los atributos de la clase, para evitar confusiones. Entonces, por ejemplo, asignar nombre tiene un parámetro de entrada y al interior manipula eso de tales formas. Usted puede sumar, restar, multiplicar, dividir, calcular, lo que sea, o asignar. En este caso, lo que estoy haciendo, como lo dice el nombre del método, estoy asignando un nombre. ¿A quién? A la clase. Mejor, al objeto. Pero manipulando el atributo de la clase. ¿Listo? Disnombre. Entonces, de la clase persona modifique el nombre. ¿Cómo? Asignándole lo que yo reciba como parámetro de entrada. ¿Listo? Esto es como si yo estuviera definiendo un set. En si char. ¿Se acuerdan de cuando yo encapsulaba propiedades? Yo le tenía que decir set o get. Set para que pueda recibir algo. Y un get para que yo pueda retornar esa propiedad. Eso equivale a un set. Que mi propiedad reciba algo. Que lo que tenga como parámetro de entrada en este método. ¿Listo? Eso es para asignar nombre. Para imprimir. Esto equivaldría al get. Quiero mostrar qué nombre tengo almacenado. Eso es fácil. Simplemente digámosle dis nombre. Y ya tenemos claro qué significa este dis. ¿Y qué significa el guión mayor? ¿Sí o no? Es como si yo dijera de alguna forma. Por redondear. Por hacer un ejemplo. Eso sería como mencionar esto. Persona. Punto. Nombre. ¿Sí o no? Es lo mismo. Dis. Guión. Mayor. Nombre. Es decir, más o menos. Relacionándolo con lo que ya conocíamos. Es esto. Persona. Punto. Nombre. ¿Vale? Así se ha creado la clase. Listo. Ya tengo una clase. Ahora, ¿qué tengo que ver? ¿Cómo uso esa clase? Bueno. Entonces, en otro archivo. Lo que he hecho. En uno que he llamado p1.php. Ahí sí tengo el cuerpo. La estructura de la página HTML. Legalmente hablando, me falta el doc type HTML. Pero bueno. Título, cabecera, cabecera, título, cuerpo. Listo. Dentro del cuerpo. Le estoy diciendo esto. Esto ya lo vimos. ¿Qué significa? Incluyame a esta porción de código lo que ya contiene classper. O sea, es como si yo copiara y pegara todo esto. De acá para acá. O sea, ya tengo disponible todas esas 14 líneas de código dentro del mismo archivo. Listo. Y si esto es así, entonces yo puedo decirle, bueno, empecemos a trabajar con persona. ¿Por qué puedo trabajar con persona? Porque ya existe la clase. Y está dentro del mismo archivo, ¿cierto? Eso es el include. Listo. Instanciemos un nuevo objeto. Voy a crear un nuevo objeto que se va a llamar per1. Y es del tipo persona. Listo. Como todavía no tengo constructor, no tengo que darle parámetros de entrada. Simplemente abre y cierra paréntesis y ya creo el objeto. Listo. Entonces per1, de aquí en adelante, ya tiene disponibles dos métodos. No tiene disponible ninguna propiedad. Porque es privada. Es privada. Entonces yo no voy a poder decirle que acceda inmediatamente a nombre. No, no puedo. Pero sí le puedo decir, acceda a asignar nombre y acceda a imprimir. Eso sí es válido. Entonces, para acceder a asignar nombre, yo digo per1.asignarNombre. Del objeto per1 acceda a este método. Y ese método me dice, usted tiene que entregarme un parámetro de entrada. Listo. Entreguémoslo. Pepe. ¿Y dónde va a quedar almacenado Pepe? Pues Pepe va a quedar almacenado acá. Listo. Para que él al interior manipule esa variable y diga qué va a pasar. ¿Vale? Entonces, al asignar nombre, lo que estoy haciendo es llevar Pepe a el atributo nombre de mi objeto. Listo. Eso fue la línea 10. La línea 11. De este objeto per1 voy a acceder al método imprimir. Imprimir me dice, no necesito parámetros de entrada. Entonces simplemente abro y cierro paréntesis. Y al imprimir, estoy disparando este código. Se ejecuta inmediatamente esto. Entonces, ¿qué va a suceder? Me va a mostrar lo que yo tengo en este momento en el atributo nombre y luego realizará un salto de línea. ¿Listo? Y así sucesivamente puedo crear más objetos. Ahí acabo de crear un objeto tipo persona, de la clase persona. Luego, creo otro objeto de la clase persona también, pero se llama per2. Hago exactamente lo mismo y con eso ya me queda claro. ¿Cómo se crea la clase? A la K. ¿Cómo se crea el objeto? Eso está en la línea 9 y en la línea 12. Ahí he creado objetos. ¿Cómo accedo a los métodos de los objetos? Esta línea me lo está diciendo, esta línea también y lo puedo repetir para otro objeto. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar este ejemplito rápidamente. P1.php. Recuerden, para que eso funcione, tiene extensión PHP. O sea, ahí hay código que se debe depurar. Entonces, si se debe depurar, este archivo debe estar dentro de una carpeta particular. Debe estar en el servidor. ¿Cierto? ¿Cuál es la carpeta del servidor que estamos usando? Entonces, yo debería buscarlo aquí en el equipo, después al C y después ¿qué hago? Después me voy para Samp. Me perdí. Ht-docs. Y todo lo que yo ponga en ht-docs va a estar disponible para el servidor. ¿Sí o no? Entonces, yo lo ubiqué. Yo lo ubiqué todo por aquí en una carpetica que se llama intro. Y aquí está disponible el archivo. Ahí también tengo que tener dos cosas disponibles. No solamente el P1.php. ¿Qué más necesito ver? ¿O qué más tengo que poner en esa misma carpeta? Este archivo. ¿Cierto? Porque si no, él no va a saber de dónde sale la clase persona. ¿Listo? Entonces, supongamos que por algún despiste del universo, yo sí tengo el archivo P1. Hablo acá. Pero, no sé, digamos que todavía no he copiado el archivo, las clases no las he copiado. Ejecutemos eso a ver qué pasa. Para ejecutarlo, entonces yo necesito ir al servidor. Ya no me sirve darle doble clic. De hecho, el sistema en este momento no sabe con qué se abre eso. Ni siquiera forzándole ni diciéndole, ábramelo con el navegador. A ver, digamos que lo abra con... Por aquí debe estar en algún lugar. No, acá está maravilloso navegador. Todavía funciona. Todavía funciona. No, nada, no es capaz. Mostró algo, sí, mostró algo. Pero el navegador no entiende esta historia. El navegador no sabe qué es esto. El navegador cree que eso es HTML. El navegador interpreta, no depura. ¿Quién depura? El servidor. ¿Listo? Entonces no me sirve darle doble clic al archivo. ¿Qué tengo que hacer en lugar de eso? De ir a la dirección del servidor. Hay dos formas. 127.0.0.1. Ese es mi servidor. O sencillamente localhost. Host. ¿Lo mire? ¿Listo? Si por alguna configuración que me tocó realizar en el servidor, me tocó cambiarle el puerto por defecto. El puerto por defecto es el puerto 80. Si me tocó cambiarlo, entonces me toca decirle acá dos puntos. No sé, 8080, 8081. Eso está por aquí en el panel de control. Abro aquí y me toca decirle config y en algún lugar, creo que es este, me toca decirle que el puerto de comunicación, eso es esto, ¿liste? Es otro. Porque puede que otro programa esté usando ese puerto, esté ocupado. Si está ocupado, me toca cambiarlo. ¿Listo? Vamos a la prueba. No sé, voy a cambiarlo el 881 precisamente. Guardar. Si hago un cambio en las propiedades del servidor, el que sea, en Apache, en MySQL, en todo esto que está acá. Los cambios se verán, primero, cuando guardo el archivo, pero cuando reinicio el servidor. En este momento yo no voy a ver cambios. ¿Qué puerto le puse? 881, ¿cierto? De hecho no da. No lo encuentra. Ha rechazado la conexión. ¿Por qué? Porque es que todavía no ha asumido los cambios. ¿Cómo hago para que asuma los cambios? Reinicie el servidor. ¿Cómo se reinicia el servidor? Deténganlo. Reinicielo. Para el caso extremo, apague y prenda el equipo. Pero no hay que llegar hasta allá. Reinice el servidor. ¿Listo? Ya se reinició el servidor. Entonces, teóricamente, por ese cambio que yo realicé por acá, aunque creo que me falta algo más. ¿Qué más me falta? Tengo que cambiar algo más, creo. Probemos esto. ¿Para que asuma los cambios? Funcionó, sí, funcionó. Me faltan cositas, sí. Me faltan cositas. Más abajo, por aquí, creo que existe otra propiedad del servidor. No tengo acuerdo cuál es. Vean por aquí, por ejemplo. Este server name también debería cambiarlo para que sea elocuente. Lo cambió arriba en el listen. Cámbialo aquí también, porque él está diciéndome cuál es el nombre del servidor real que él lo tiene definido. Localhost, tatatatata, veanlo acá. Si usted no tiene registrado un servidor DNS, entre la IP acá. O 127.0.0.1 o localhost y el puerto. Eso significa este dos puntos. ¿Por dónde se enlaza el programa con el sistema operativo? Listo. Y creo que hay algo más que cambiar por acá abajo. Son tres. Creo que sí. ¿Qué busco? Ya me olvidó. 80. A ver, aquí está. Esto ya está modificado. ¿Eso ya lo hice? Sí. Eso ya lo cambié. Server name, listo. Ya lo cambié. Ya. Creo que hay otra. Pero bueno, si les toca cambiar el puerto del servidor. Estamos en manos de Google. Toca investigar y toca cacharrear, muchachos. Listo. Pero ya sé cómo cambiar el puerto de comunicación. Si me toca. Y si me toca cambiar el puerto, también me toca cambiar la dirección a la que voy a acceder. Listo. Muy bien. Esa era una observación adicional. La otra. Entonces, todo lo que esté dentro de htdocs, todo, 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 ya estará disponible acá. O sea, si yo escribo img, ahí estará disponible lo que pertenezca a img. O sea, estas cositas que están ahí. Si las ven, corresponden. Si yo escribo arriba, web analyzer, la misma vaina. Algo me falló ahí. ¿Qué falló? Ah, es que no es analyzer. Es web analyzer. Tampoco. ¿Qué pasó aquí? Yo veo, yo veo, yo veo. Sí. Ah, pero esto es otra cosa. Esto es otro tipo de error. Una cosa es el error 404. Hay que leer esto muy bien. O sea, el sistema sacó un error. No digan. Uy, me salió un error. ¡Profe, tengo un error! ¡Haló! Busquen Google, yo no sé. Errores típicos. Error 404. Error 404 significa no se encuentra, no existe. Listo. O lo nombro mal o efectivamente no existe. Error 403. Acceso denegado. Ustedes, ahí toca hacer no sé qué magia negra para decirle, ese archivo lo puede acceder cualquier usuario. Son permisos de lectura de escritura, algo así. Otros errores. Error 500 tanto. No me acuerdo. Pero para eso tenemos nuestro querido amigo, error 500, por ejemplo. Eso es un típico. ¿Qué es un error 500 y cómo localizarlo en nuestra web? Es error interno del servidor. Algo está fallando en el intérprete, algo está fallando en una extensión, algo está fallando en algún lugar de mi servidor. Pero el problema ya es de mi servidor. Error 500 es uno de los errores más comunes, por aquí decía. Y en fin, de alguna u otra forma, algún foro o alguna página le va a decir el error se debe a esta cosa. Se corrige de tal u otra forma. Puede ser incluso ver problemas de versiones de PHP, problemas de librerías que yo esté utilizando. ¿Listo? ¿Y cómo averiguo todos esos errores HTTP? HTTP, Google, por aquí. Esto es lo que me interesa a mí. Hasta ahora todo ha funcionado perfecto y este es el mundo ideal, no saca errores. Pero si les saca errores, lean los errores y acudan a algún foro o alguna página para entender qué significa esto. Hay un montón. La verdad, a mí nunca me han salido errores ni 100 ni 200. Ni siquiera 300. Acá ahí todos han sido 400 o 500. 400, mala solicitud, sintaxis incorrecta. El navegador no depura. El que está haciendo esto no es el navegador, es el servidor. No autorizado, similar al error 403. Payment required, bueno, hay un montón de cosas. Este es el típico, not found. No se encontró la página. No permitido, etcétera, 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 etcétera. Errores 500, también salen muchos. Error interno del servidor, no implementado. El servidor no soporta alguna funcionalidad necesaria. Bueno, eso son librerías usualmente. Mala puerta de enlace. Problemas de configuración ya de red. Errores 300, ah, qué buena observación. Puede ser, puede ser. Ya con el sistema de base de datos analizaremos en su momento, a ver qué errores nos muestra. Pero porque la base tiene unos cuerpos y no nos va a dejar. Pero listo, conclusión. Aquí tenemos que ser programadores orientados a Google. Yo no sé qué hacer. Ah, pregunta, ¿cuál? Pregunta. En algún momento de la vida, alguna empresa te va a decir, se cayó el sistema. El error puede ser, es que ahí hay un montón de actores involucrados. Puede ser error de acceso. Físicamente la red, se cayó. Error a favor. La mayoría de veces erró a favor. A veces sí. Las veces que me ha tocado sí son errores físicos. Que ahí el pobre operario no tiene nada que hacer. Pero los errores, toca analizarlos. No te puedo dar una solución general porque puede ser error de red. El cable de red se desconectó, se cayó. El router se quemó. Nada de hacer. Sí, eso pasa, hombre. Suele pasar. Interesantísimo, no lo había visto. Soy una tetera. ¿Quién sabe? Bullying, eso es bullying. Bueno. Puede que se haya caído la red, puede que se apagó el servidor. Si el que contiene toda la información se apagó, pues nada, no hay que llegar allá. Sí, hay que reiniciar el servidor. También puede ser. Se está actualizando el sistema. Entonces, mientras el sistema se actualiza, los demás archivos están inaccesibles. Son muchas. Son un montón de cosas, pero toca sentarse, analizar el caso puntual y verificar. Es el cliente el que tiene el problema. Es que el operador no sabe qué hacer. Eso es lo que llamamos el error de capa 8. El soporte técnico. ¿Qué llamar al soporte técnico y decirle? El sistema no me funciona. El sistema no me funciona. O sea, estricto en sus variaciones. Son muchas cosas, pero es la experiencia y la práctica la que le decía a uno que puede hacer. Y esas interpretaciones están muy bien. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esos son los errores. Hay que leer los errores y hay que investigar un poquito. ¿Listo? Entonces, no es que yo haya escrito mal esto. Sí, sí está disponible, pero con algunas restricciones. Toca verificar a ver qué pasó ahí. Y si trato de acceder a la carpeta SAM, pues también debería pasar lo mismo. Claro, ahí está disponible. ¿Listo? En última, yo quiero llegar a la carpeta INTRO. Ahí está todo lo que copié. Desde acá, ¿qué voy, Johan? ¿Es más seguro si es un servidor físico o no en la zona? No físico. Dependiendo. Si usted va a tener un servidor físico, o sea, un equipo es aquí, en su oficina o en la sede central, donde sea. Tiene que garantizar las condiciones óptimas de trabajo. Tiene que tener un datacenter. ¿Y qué es un datacenter? Un lugar que tiene una temperatura de no sé cuántos grados centígrados. Tiene que estar regulado y constante. Tiene que tener unas condiciones adecuadas. Tiene que tener... Eso, más o menos. Tiene que tener garantía de que hay suministro de energía. Una UPS, por ejemplo. Entonces, una UPS. Se cayó la luz. Se fue la luz. Que por lo menos usted tenga... O una planta, lo que sea, para que el servidor siga funcionando. ¿Qué más? Seguridad. Que no cualquier persona llegue a eso. Acceso limitado, restringido. Me reservo el derecho de admisión. ¿Qué más? Hay que tener en cuenta. Si eso es físico. Si eso es físico. Entonces, eso cuesta. Eso cuesta. Tener un sistema uno más uno. Eso es el vaca. Pero si la persona quiera la forma, pues, ¿cuál es lo que estaría? Son cuestiones de costo. Si tiene una forma, pues, entretenida en línea. Mejor en línea. Es porque lo que hay en realidad, tú tienes todos sus inscritos. Lo que pasa depende de usted. En cambio, si es en línea, depende de mi intermedio, si se cae el internet movido, todo es un sistema. Si tengo tu internet, va a poder. ¿Qué más? Ah, y el acceso a internet también se lo tienen que garantizar. ¿Se cayó claro? Se cayó todo su sistema. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La empresa de transporte que el conductor va manejando para que algo locales? Pues, cuando parece que va a tener un par de planetas de la empresa para la ruta. Y, listo, y si tengo locales, o sea, monta el equipo, ponga la internet. Y si no, pues, entonces me tocará contratar algunos servicios como estos, Amazon. Son, eso lleva funcionando, eso es computación en la nube, contraten un servicio para que le tengan allá guardados sus archivos. O Google Cloud también. Sí. 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 Mala experiencia. Sí, mala experiencia. Yo contraté con la empresa anterior y le fue horrible porque el soporte, la empresa ya pasó, me cayó la plataforma. Yo tenía otra porque en otra empresa, y para que me restablecí la plataforma, tuve que hacer un todo un proceso, y yo tenía que hacer una remata, que ya lo tenía, y al final hice una compensación, y yo tenía que hacer una compensación, y yo tenía que pagar a la empresa. El sistema quedó caído, ya me tocó. Sí. No, yo nunca recomendaría. Bueno, yo lo usé una vez y me funcionó más o menos bien. El problema es que chupa mucho, recursos te cobran por todo. Tiene una máquina, si quiere subirle dos gigas de RAM a una máquina, le cuesta un ojo en la cara. ¿Cómo se puede cobrar tantos dólares y hay unos que puedan cobrar? Eso. Pero es que eres muy bueno. Ah, bueno, contratar otra empresa. Bueno, yo ahorita les muestro cómo fue que yo monté mi página. Una cosa súper sencilla. A nivel empresarial uno sí debería, yo recomiendo más bien es Amazon, en ese caso. Incluso para manejar bien Amazon hay que hacer un curso entero. No la conozco. ¿Cuáles son mis ideas? ¿No recomiendo media commerce? ¿Media commerce? Sí. Bueno, si tiene un grupo de señores, tiene todos los servicios que tiene, ¿qué es lo que necesito? Media commerce. Media commerce, veamos. ¿Esta está? Para mí, si tiene todos los servicios en realidad. Ustedes el poder es supernudo, si les había copias de seguridad de internet, ellos mismos lo necesitan lo que internet, si no lo necesitan. Para mí es excelente. Con él, que me lo digo bien. Ah. ¿Qué tiene la policía? ¿Ve a comer? ¿Y qué hace trabajo? ¿Ah? No, yo voy a comer. No, yo voy a comer. No, yo voy a comer. No, yo voy a comer con todos ellos, pero tienen un servicio muy bueno. Uno los llama y uno a la media hora tiene todo solucionado, por decirlo así. Porque así se hace y mantiene muchas copias de los netos más de uno. Pues, el peor es de un puero. No hace todo, se copia así, pues, porque sí, pues, de amor. No hace tanto, las tiene uno, pero tienen copias en cuanto a las VPN, en cuanto a todo. Entonces le suben el servicio a uno así. Ah, qué bien. Eso es otro. Cuando no es siempre con los portiles, cuando no se interpeñan ellos con los portiles. Entonces se interpeñan toda la parte. Ah, sí, ya uno se despreocupa de eso. Se despreocupa uno para acercar a internet y no se hace con los portiles. En pocas palabras y no termina. Pero sí. Yo creo que sí. A mí me gusta más la nube. Es un manejo local por la nube. No, pero es un manejo local por la nube. Sí. Se debe por el servidor tocar, pero por el espalda. Porque es un manejo local. Pero más que todo, si no manejo local por la nube. Ah, porque la nube. Muy bien, interesante. Buen aporte. Listo. Voy a esto. Voy a abrir. Ahora sí. Desde dónde se abren mis archivos PHP. Desde el servidor. Listo. Ya he visto varias veces el error de que el profe no me da. Usted como lo está abriendo. Por aquí veo ese dos puntos, tal cosa. No, 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 no. La dirección tiene que ser localhost. Listo. Y para evitar las confusiones voy a dejarlo como estaba más bien. O sea, devuelvo y juega. Y me quedo en el puerto por defecto. Vuelvo y dejo esto como estaba en el principio. Guardo. Reinicio. Entonces ya aquí solamente me va a estar. Aunque a mí la verdad me gusta más 127. Sí, 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 sí. Por esto. No hay lugar como el 127.0.0.1. No hay lugar como el hogar. Listo. Oh, me gustó más este. Igual a mí me lo enseñaron así. A mí me quedó grabado así. Pero si usan localhost, también anda. Bueno, entonces. 127.0.0.1. El nombre de la carpeta. Si es que crearon carpeta. Si no crearon carpeta. Si ubicaron todo directamente en htdocs. htdocs, inmediatamente ahí pondrán el nombre del archivo .php. Listo. Dime. Era de 60.000, por Dios. Qué mucho que explicar. Yo para eso estoy explicando los rudimentos clásicos de PHP. Antes me estoy metiendo con unas cosas. Pero hay que ver. Sí. Toda página debe tener un index. 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 Sí, eso lo tenía que mencionar más adelante. Pero bueno. Muy bien, entonces. Voy a abrir el archivo .php1. Saco error. Aquí sí saca errores. Porque esto ya es del lado del servidor. Esto no lo está ejecutando el cliente. Está él del lado del servidor. Entonces, saco error. Pues miremos. Vamos a ver qué dicen los errores. Los errores. Include. Ta, 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 ta. Fail to open a string. No such file or directory. Ta, 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 ta. Está diciendo que el error está en la línea 7. ¿Y qué pasó ahí? Entonces, verifiquemos aquí en el editor de texto. Abramos ese mismo archivito. Entonces, está en el C, SAMP. HTDOX. Yo lo puse todo en intro. Este primer archivito. Línea 7. ¿Hay algún error en la línea 7? No, la línea 7 está perfecta. La cuestión es. La pregunta en realidad debería ser. Existe este archivo que estoy incluyendo. Entonces, le toca verificar la carpeta. Según el sistema. No, no fue capaz de abrirlo. Eso significa esto. No existe el archivo o el directorio. ¿Cierto? Entonces, significa que yo aquí dentro de mi carpeta intro, yo no lo puse. ¿Ves? O no lo creé o no lo copié. ¿Usted? No, la dejé ahí. La dejé en descarga, ¿cierto? Entonces hay que jalarla. Algo que no está intentado. El sistema localiza ese archivo y no lo puse. ¿Qué es lo que está abriendo? ¿Qué es lo abriendo? ¿Qué es lo abriendo? De alguna forma, sí se puede. Que no es un camino. Yo lo he hecho con otros servicios. No, no, he visto otras plataformas que lo hacen, pero con otros servidores. En Tomcat, por ejemplo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero, no, no. No, no, no. Si es otro servidor, toca darle la ruta del servidor. Pero si es otra carpeta dentro de mi servidor, no, 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 no. 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 Me arriesgaría a decir no. O sea, quiero decirle que mi archivo está ese en la carpeta de descargas. Pero es que la carpeta de descargas no pertenece al servidor. Está en el equipo, pero es que no es el servidor. Listo. Entonces, ¿qué archivo me debo llevar aquí a la carpeta intro? Sí, el clasper. Clasper, clasper. Bueno, acá. Antes de ir a esta carpetita, a este archivito, me lo llevo acá. Listo. Y ahora, que sí existe, los demás errores son consecuencias del anterior. Consecuencia del anterior significa que si trato de crear un objeto de la clase persona, pues él sencillamente me va a decir, bueno, esa clase persona no se encuentra. Listo. Se soluciona. Agregando el archivo en el lugar que corresponde, actualizamos. Ah, funcionó. No saca errores. Y veo a Pepe y Ana. ¿Por qué veo a Pepe y Ana? Pues fácil, porque yo he creado un nuevo objeto de la clase persona y le asigné nombre Pepe. Después, muéstreme qué hay dentro del atributo nombre. ¿Te parece bonito esto? ¿Cómo es que he dividido esto? Ya, 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 ya. Listo. Ahora sí. Quiero ver las dos cosas al mismo tiempo. Veo la clase. Y veo el archivo que está invocando a la clase. Lo incluí. Como les mencioné, hacer esto es equivalente a tener... Esto. Es lo mismo. Listo. Eso es el incluido. Listo. Ya que está incluido, puedo hacer... Puedo manipular todo lo que esté dentro de este archivo. Es como si lo hubiera ejecutado. Listo. Y si existe la clase... Ahora sí. Crea un nuevo objeto de la clase persona. A la cara. Si solo manipula un pedazo de ese incluido, presenta eso al código. ¿Habría algún error? No, no hay error. No hay error. Hablando de clases. Hablando de clases. Si no, es ejecuta todo lo que esté en ese archivo PHP. Por eso, en ese archivo PHP, que es clase. Yo coloco el mismo, arriba de esa clase, coloco un método. Sí. Que exacto. Cualquier cosa. Sí. Incluido, pero no defino nada de la clase. La clase que haría, pues ahí fue colado de Paraná. ¿Habría error? No, no habría error. Así no se usa. Aquí le puedo poner 10 métodos. No los uso. No hay problema. ¿Listo? Entonces, creo, instancio el nuevo objeto. Y el require once. La verdad, a mí también me ha quedado siempre la duda con eso. Lo que pasa es que hay momentos en los que uno tiene varias páginas. Varias páginas. Y uno une una con otra, y una con otra, y otra con otra, y le quedan así. Si le dice require once, y el archivo ya se agregó en otra parte, o la agrega, ya está. ¿Listo? Es como para evitar un reproceso. Porque esto inmediatamente crea el espacio en memoria y trae la información, y es interno. Una vez. Una vez. ¿Listo? Bueno. Asigno el nombre, entonces Pepe, ¿a dónde va a ir a parar? Ya lo dijimos. Aquí a nombre, y nombre se asigna a la propiedad nombre. Entonces, si yo quisiera acceder directamente a nombre, la pregunta será, ¿esto se puede hacer o no se puede hacer? Esta que tengo en la línea quince. ¿Es viable o no es viable? ¿Funciona o no funciona? Y si lo guardo y ejecuto, ¿qué pasará? Más o menos. No es una función. Ahí no estoy invocando la función. No, no es una función. No, no es una función. No, no es una función. Tienes que llevarle para adquirir ese nombre, si no te llevas el nombre de ese parámetro. Ah, eso. Para adquirir ese nombre me toca es por medio de los métodos, ¿cierto? Guardémoslo, verifiquemos a ver qué pasó ahí. Error fatal. No puede acceder a la propiedad privada. Entonces la solución está para acá. No puedo hacer esto porque es que nombre, nombre, que pertenece a la clase persona es privado. Si yo quisiera hacer esto por alguna razón, debería cambiar esto por otra palabrita. ¿Por cuál? Efectivamente, por public. Listo. Y si hago eso, no saca error. No saca nada porque no le estoy diciendo nada. ¿Qué podría hacer aquí? Yo podría hacer, ahí podría realizar una asignación. Y aquí escribir, no sé, yayita. Y después decirle, muéstrame cuál es el nombre. O mejor, volver a invocar este método. Entonces yo, ¿qué veré? Yayita, funciona. Pero esto se pudo, esto fue posible solo porque la propiedad era pública. Si la propiedad es privada, para acceder a esa propiedad, es un método. Listo. O sea, encapsula. ¿Vale? Dentro de imprimir, requirir un eje como este, el gallina. O como este per 3. El eje como también es un número. Pero es el acuerdo de su nuevo objeto. Pero toca crear un nuevo objeto. Entonces, creemos un nuevo objeto, per 3. Y lo instancio, nueva persona. Listo. Ya creo. Le puedo asignar el nombre. ¿Puedo hacer esto? Más bien, en vez de hacerlo con per 2, hagámoslo con per 3. Aquí lo que estoy haciendo es saltándome, a diferencia de los dos casos anteriores, de per 1 y per 2, estoy saltándome el método asignar nombre. Lo estoy asignando directamente, ¿cierto? Probemos si esto funciona. De hecho, no se va a ver ningún cambio. Sí funciona. Pero funciona, vuelve y juega, porque la propiedad es pública. Si la propiedad fuera privada, vuelve y juega el mismo error. Para poder acceder a una propiedad privada, la conclusión es un método. ¿Listo? Muy bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Quietudes? Uy, ya tengo mucho miedo. ¿No hay dudas? Avancemos. Otros ejemplos. Cuando yo creo la función, yo tengo una posibilidad. Normalmente las funciones tienen dos capacidades. Devuelven un dato, lo retornan o no devuelven nada. Hacen algo. En este caso lo que estoy mostrando es que esta función sí retorna algo. ¿Qué retorna? Lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Una variable, un echo, lo que sea. Una de las propiedades de la clase. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy concatenando algo. ¿Qué estoy concatenando? La propiedad name de la clase, con un mensajito que va entre comillas. Y además, concatenado con la propiedad age de la misma clase. ¿Listo? Entonces he creado una clase que se llama use. Tiene dos propiedades públicas. Se pueden acceder desde afuera. O sea, yo puedo escribir el nombre de objeto punto name, punto age y se puede. Bueno, punto no. Apuntador. Es un apuntador en últimas. ¿Cierto? Pero cuando invoque la función describe, yo voy a tener dos cosas diferentes. Cuando invoque una función que retorne algo, yo puedo hacer dos cosas. Una de dos. Una variable. Dije una variable. Eso. Una variable puede recibir al objeto, no sé, llamemos el objeto y. Supongamos que instancie otro objeto y. Y ahí puedo decirle. De ese objeto y, tráigame el método describe. Listo. Se puede. Eso se puede. Pero, ¿por qué se puede hacer eso? Eso se puede hacer única y exclusivamente porque el método tiene un retorno. Si no tiene retorno, usted no le puede llevar un método a una variable. O. Voy a decirle echo. Exactamente lo mismo. Y. Describe. Listo. Y esas son las posibilidades que me abre, que me ofrece un return. Hacer una de estas dos cosas. Listo. Entonces, ahora, ¿aquí qué tengo? Ya está definida la clase. ¿Dudas sobre esta clase? Ninguna. Entonces, sigamos. En el documento sigo la misma metodología e incluyo la clase user. Porque es que así se llama. Veanla acá. ¿Por qué le puse así? A la A. Tiene que corresponder. Esto concuerda. Eso casa. Listo. Creo un nuevo objeto llamado user de la clase user. Pero, pilas, aquí importan las mayúsculas. No es que sea lo mismo. No, no, no. Esto no es lo mismo. User y este user son dos cosas totalmente diferentes. Listo. Pero, ya que existe el objeto user, yo le puedo decir, bueno, el nombre va a ser este. John Doe. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque es público. Del objeto user, acceda a la propiedad name. Listo. Hágale. Asígnele. Del objeto user, acceda a la propiedad age. Listo. Hágale. Asígnele. Ahí puedo tanto leer como escribir el dato. Esto lo puedo poner en un echo o lo puedo poner en una asignación como está ahí. Vale. Y después, vean una de las dos posibilidades que se había mencionado. O lo lleva a una variable o lo muestra. Y aquí se usó la alternativa de mostrar. Muéstrame que hay en el objeto tal user y el método este. Conclusión. ¿Yo qué voy a ver ahí? John Doe tiene 42 años de edad. ¿O no? ¿Cierto? Probémoslo. Ese es el archivo php2.php. Verifiquemos. ¿Dónde verifico? En el servidor. O sea, aquí en el 127.0.0. En la carpetica tal. Voy a abrir el archivo que se llama p2.php. O lo escribo. O le digo control o para abrirlo. ¿Listo? Z, ta, 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 ta. Pero tiene que estar en htdocs. ¿Listo? Falso. No me sirve abrirlo. Qué bueno que me tira pata así. Esos son los errores típicos. Lo intentó abrir desde el navegador. No, no puede abrirlo desde el navegador. Tiene que abrirlo desde el servidor. ¿Listo? ¿Y sacó error? ¿Por qué sacó error? Porque también hace falta el archivo. Veamos, aquí está la clase. ¿Cuál clase estoy llamando ahí? Ahí estoy llamando la clase class user. ¿Existe class user acá? No. Entonces búsquela. Aquí. Y llévesela. ¿Y a una? ¿Yo qué pegué ahí? Uy, qué nice. Ya me tiré descarga. Ya. Es la clase. No, no. Me tiré el acceso al vínculo. Pero eso está aquí. Al fin y al cabo. Listo. No pasó nada. Entonces el archivo. Este es el que necesito. Class user. Me lo llevo por aquí. Al servidor. Y estoy siendo reiterativo en eso. Porque no queden dudas. Intro. Aquí. Ahí sí. Ya existe la clase user en este directorio. En esta estructura. Bien. Entonces invóquela. Ahora sí. Perfecto. Como habíamos anticipado. John Doe tiene 42 años de edad. Listo. ¿Se acuerdan de la serie? Ahí se ovió John Doe. No. ¿Cuándo le ponen? John Doe. Ahí se ovió John Doe. Eh, gracias. Me hiciste mucho. Hay muchos John Doe. Hay muchos John Doe. John Doe es un NN. Un N. Literalmente. Es el NN en inglés. Pero bueno. Esa fue una serie interesante en los noventas. Ah, fue hace rato. En fin. No, se lo pasaban en Fox. Bueno. Ese fue el ejemplo dos. Ejemplo ilustrativo. Este sí lo vamos a hacer desde cero. Ya no traigo ejemplos, sino elaboremoslo. Vamos a escribir. A ver si nos va. Si nos sale. Vamos a elaborar una clase que permita almacenar un conjunto de hiperenlaces. Mostrar cuántos hiperenlaces se han almacenado. Mostrar los hiperenlaces en forma horizontal y mostrar los hiperenlaces en forma vertical. Obviamente eso hay que hacerlo en clases. Aplicando la metodología de clases. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Por acá. ¿Va a crear un nuevo archivo? Entonces, de hecho no. Tenemos esto. Tal cual. Me gusta la metodología. Crear la clase en un archivo aparte. ¿Cierto? Lo mejor es tener este sistema modular. Por un lado las clases. Por el otro lado la vista. Por el otro lado lo que tenga que ver con manipulación de bases de datos. Etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces voy a guardar este archivito. Este va a ser... ¿Esto qué es? Hipervínculos. Hipervínculos. Punto. ¿Punto qué? ¿Y por qué no HTML? ¿Y por qué no CSS? CSS. J.S. PHP. Porque contiene código PHP. Si lo dejo HTML es como si estuviera mandando a volar eso. ¿Listo? Aunque estoy, aunque estando del lado del servidor, si el servidor es capaz de interpretar eso. Bueno, entonces deberé crear una clase y llamémosla... Creo que sí, hagamos la prueba. Hagamos la prueba. No voy a atrever a hacer esto. A ver, hipervínculos.html. Y pongámosle otro nombre más bien. H.Vínculos. Veamos qué pasa si a un archivo que contiene código PHP le pongo extensión HTML. O sea, que aquí hace experimentos. Entonces ese archivo se llamaba H.Vínculos. ¿Sí era H.Vínculos? Sí, punto HTML. Falso, no, no es capaz. No es capaz. Entonces tiene que ser una hipótesis, hipótesis rechazada. Tiene que ser PHP. Listo. Entonces el archivo en particular es hipervínculo. Ahí sí. ¿Aparte cómo? Lo mismo, peor todavía. Es decir, no entiendes si es cierto que no te va a atender PHP. Porque estás desde el lado del cliente. Ahí estás en manos del navegador. En cambio, yo esperaba porque todavía estoy en el dominio del servidor. Yo tenía la esperanza de que tal vez, siendo servidor... ¿Y si lo tira qué? La misma vaina. Creo que va a pasar lo mismo. Sí. Valer código HTML. Ya quedó aquí demostrado. Sí, lo que mencionaba en un principio. Es como si esto lo hubiera mandado a ignorar. Pues no lo ignora. Lo muestra sin ningún parámetro. Porque no va a poder entender lo que dice. Como pasó ahorita. Él cree que esto es HTML. A menos que le ponga la extensión PHP. Mejor. A menos de que le ponga la extensión PHP. Ah, como si fuera una hoja de estilo. Exacto. Como si fuera una hoja de estilo. También le ponga la extensión PHP. Sí. Sí, 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 sí. ¿Ves cómo va esto? Voy a crear esto. Entonces esto ya debe ser listado o manejo de hipervínculos. Por ahora va a ser todo en una página. Un poquito más estático. Ya le agregaremos formularios a eso. La clase la voy a planificar. La voy a llamar... Hipervín. Clás. O al revés. Mejor clás. Clás. Clás hipervín. Listo. Hasta ahora no sé qué voy a hacer. Entonces solamente hagamos esto. Pero no es aquí donde debo guardar esto. Sino que lo debo guardar en el que tiene la extensión PHP. Este. ¿Cierto? Este es el que tiene la extensión PHP. Sí. Listo. Ahí vamos bien. Y aquí debo estar desinvocando a... Hipervínculos.php. ¿Ve? ¿Y por qué sale todavía... Ana y Pepe? Hipervínculos... ¡Paz! ¡Te manqué hizo! Guardé el HTML. No, 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 no. Punto PHP. No, ahora lo simplemente es que se lo tiene ahí. ¿Lo tengo ahí? Vale, ya lo corregí. No existe el archivo. Entonces vamos a crear ese archivo. Tenemos que crear... El archivo. El archivo. Bueno, entonces me dice... Veamos. Almacenar un conjunto de hiperenlaces. Bien. Para... Eso va aquí. Voy a crear la clase. Class... Perfecto. Mmm... Perfecto. Listo. Abro el bloque. Listo. Lo primero que debo definir es cuáles van a ser los atributos que voy a guardar. Si yo quiero crear un hipervínculo, ¿qué datos necesito? Una dirección no. Una dirección. ¿Y qué más? Otra. La dirección no. ¿No te diré? Casi. ¿Pero es una dirección a lo que? No, la dirección es a dónde lo va a direccionar. Lo que pasa es que cuando yo voy a hacer un href yo necesito dos cosas. ¿O no? ¿De dónde se va a dirigir? ¿Y quién es el que me va a llevar allá? ¿Sí o no? Porque en última yo quiero crear esto. Que estos ahref me traiga esto como una propiedad y esto como otra propiedad. Porque eso es lo que yo tengo que almacenar. ¿Sí o no? Eso es lo que yo quiero. Vamos a ver si nos funciona. Entonces voy a definir dos propiedades. Pongamos las privadas. Una que se llame el vínculo como tal. Y otra que sea el texto. ¿Cierto? Esas dos cosas las necesito. Texto y vínculo. ¿No es cierto? Necesito almacenarlas. Entonces vamos a crear un método. Ese método debe ser público, public, function. ¿Cierto? No es que es que es function. Ah, me olvidó. Función. Función. Es así. Es así. Función. Listo. Y llamémosla a almacenar. Listo. Necesito parámetros de entrada. Sí. Si los voy a almacenar tengo que saber cuál es la página y cuál es el nombre de esa página. ¿Sí o no? Bueno, entonces necesito dos parámetros de entrada. Dégámosle un url. ¿Sí o no? Y un name. ¿Vale? Están de acuerdo conmigo hasta ahí. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, entonces voy a modificar estas dos propiedades. Sin embargo, un conjunto de hiperenlaces. Un conjunto. O sea, siempre que yo estoy frente a un problema, tengo que entender el problema, leer el problema tres o cuatro veces para tener claro y así se asienta qué me están pidiendo. Desglose el problema, entienda el problema, separe lo que necesite y ahí sí empiezo a escribir código. Pero me dice un conjunto. Hasta aquí, como lo tengo escrito en este momento, ¿será que yo sí puedo guardar un conjunto de hipervínculos? No, está ahí. Uno. Si yo quiero, eso. Si yo quiero que esto sea un conjunto, entonces más bien que esto sea un array. Listo. Ahí ya estoy definiendo un array. ¿De cuántas posiciones? No, PHP es dinámico. Puede ir creciendo tanto como necesite. Listo. Ahí sí. Ahí sí voy a tener un conjunto de hipervínculos, de datos. Bueno, entonces, ¿ahora qué necesito? Empezar a manipular estas propiedades. Ahora que usted dice algo por el array, en el array se tiene, si no te acomodas, mi compañero, lo que primero ingresó, lo que no salió en mi correa. Estaba como una pila. Imagínate, pero es que no me gustó, 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 no me gustó. Ah, desbordó, desbordaste el array murió. El array murió. Entonces, me tocó hacerle todo un ciclo para que fuera actualizando arriba. Sí. Fue actualizando arriba. Porque si no, se tostó por completo. Se tostó. Ah, con razón. Bueno, entonces, si yo quiero insertar un nuevo elemento en un array, pues hago algo como esto. Yo veo. ¿Es así? Dios, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las llaves? Aquí, eso ya. Bueno, entonces, a mi arreglo vínculo, en alguna posición que él va a manejar automáticamente, yo le asigno, ¿qué le debería asignar acá? ¿Y dónde están los vínculos? No, esos son los vínculos. ¿Dónde están? Los estoy recibiendo acá. ¿Sí o no? Ahí están los vínculos. Listo. Hago exactamente lo mismo, solamente que esta vez ya voy a llenar es el texto, ¿cierto? Y este texto debería ser, este arreglo texto debería ser igual a qué? Name. Name. Listo. Hasta ahí ya tengo almacenar un conjunto de hiperenlaces. Eso ya funciona. Bueno, no funciona. Cumple su cometido. Listo. Guardémoslo. Y ahora aquí, ¿qué debería hacer yo para poder hacer uso de esto? Pues crear un nuevo objeto de la clase hiper-b. El archivo se llama clase hiper-b. Sí, pero ¿cómo se llama la clase? Esto es lo que importa. Voy a crear un nuevo objeto de la clase hiper-b. Entonces, por aquí llamemos, no sé, cualquier cosa, x igual a new hiper-b, abro y cierro paréntesis, ya creé el objeto. ¿Qué pasó, qué dice? Ahora, quiero empezar a... ¿No? 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 Voy a invocar el método almacenar. Y almacenar me dice, para que usted pueda trabajar con almacenar, debe entregarme dos parámetros, ¿cierto? Entonces voy a entregarle dos parámetros. El primer parámetro va a ser, pongámoslo entre comillas dobles. No está la duda. No, me prefiero simples. Me gusta más. Ya saben que es lo mismo. Doble simple, pero hay momentos en los que conviene más la simple que la doble. ¿Listo? Bueno, aquí el primer hipervínculo va a ser... No, 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 no. Esto es una sola variable. Pero usted, evidentemente, es muy... No, 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 no. ¿Es una variable que viviera simplemente, digamos, PIS, digamos, PIS, digamos, PIS, y vírculo sin ese nombre? Pues, si le puede definir la variable del continuum, el círculo del periodo. Este. Ah, tienes razón, sí, señor, esto va sin pesos. Estaba pescando ahí grande. O sea, volviendo a definir la variable. Sí, 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 excelente observación. ¿Por qué nadie más dijo nada? Vean, repasemos. La pregunta es, ¿cómo accedo a algo que usa el DIS? Alacá, 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 no lo perdamos de vista. Nosotros pecamos mucho por omisión. ¿Sí lo ven? ¡Clarísimo! ¡Clarísimo! No. Cuando estoy usando el DIS, en el DIS no uso el signito pesos. Porque el pesos es decir una variable, esto no es una variable, es una propiedad de ese objeto, de esa clase. ¿Listo? Excelente observación. Muy bien, recuérdenlo. Véanlo aquí arriba, véanlo aquí abajo. ¿Listo? Muy bien. No, ese rato fue intencional a ver cuándo está bien. Quería que cuando lo ejecutara, sacara el error y lo analizara. Bueno, entonces, quiero almacenar esto, http, dos puntos, eslas, eslas, www.google.com Y el texto que voy a poner es, buscador, Google. Obvio, ¿cierto? Perfecto. Si yo ejecuto esto, ¿esto funciona o no funciona? Ah, eso. Primero hay que guardarlo. No lo había guardado. Están en la jugada. Excelente. O sea, todo está planificado aquí, muchachos. Está tranquilo. Están los errores. ¿Qué pasó? Está almacenando esto, es internamente. Yo por ahora le he dicho eco en alguna parte. No tiene por qué mostrar nada acá. ¿Listo? Entonces, así, sucesivamente, yo podría seguir almacenando más direcciones. ¿Cierto? Entonces, aquí, en vez de esta, puedo poner colombiano.com. Y decir, esto es noticiero paisa. Noticiero, periódico paisa. Luego, otro vínculo que diga, que sé, hotmail.com. Esto todavía existe. Correo electrónico. Correo electrónico. Por aquí, puedo poner Twitter. Twitter.com. Y poner por acá, red social. Y dejémoslo así. Etcétera, etcétera. Ya se entiende la idea, ¿sí o no? Entonces, primer punto. Cumplido. Almacenar un conjunto de hiperenlaces. Bien, ya. Este método cumple con esa finalidad. Entonces, es más. Como siempre, recuerden, no se hagan regañar de marcha. Te he dicho mil veces que comentes el código. ¿Te acuerdas? ¿Listo? ¿No se puede hacer que lo almacenamos con el vector? ¿Es el concepto que va a almacenar o está en la venta? No, uno le dice que va a almacenar. Hay que decirle que va a almacenar. ¿Listo? Muy bien. Ahí está ya. Almacena tal cosa. ¿Dónde almacena eso? En un vector. ¿Listo? Bueno. Ahora sigue. Mostrar cuántos hiperenlaces se han creado. Entonces, vamos a crear un método. Método para mostrar cuántos hiperenlaces se han almacenado. ¿Cierto? Entonces, nada. Seamos más estrictos todavía. Aquí pongamos que estas son las propiedades de la clase. ¿Cierto? Luego aquí empiezo con el sector de métodos de la clase. Métodos. Listo. Método tal, método tal. Va a ser un método público. Ya analizamos si necesito parámetros de entrada o no. Lo vamos a llamar mostrar cuántos. Mostrar cuántos. ¿Cierto? Necesito datos de entrada. Necesito datos de entrada. Necesito todo. Necesito en realidad el arreglo. Como para uno de los arreglos. No es que el arreglo ya está. Pero ni todo el arreglo para poder contarlo. Yo digo que no necesito nada. Porque es que yo puedo acceder directamente. Como esto es mío. Puedo acceder libremente a eso. Listo. Vamos a intentar esto. Abro el bloque. Recuerden que esto es lo mismo ponerlo aquí arriba que acá abajo. Listo. Si quieren ponerlo allá arriba, bien. Si lo ponen acá como está acá abajo, también. Con tal de que... Sí. Es cuestión de estética. Si les gusta más así... Es orden. Bien. Si les gusta más así, hay muchos editores que por defecto lo ponen es aquí al principio. Como quiera. A mí me gusta así. Yo soy vieja guardia. Listo. Entonces, ¿qué función me permite contar cuántos elementos tiene un arreglo? Const. ¿Sí o no? Igual que bases de datos. Y necesito mostrar eso. Ah, pues mostremos, mostrar. Digamos de una vez. Entonces, el total de hipervínculos almacenados es... Y concatenemos esto con... Ahora, invoquemos la función count. Repasemos. No lo hemos visto. No sé cómo se usa. Van a decir, ¿cómo es que count? No sé por qué sacó count. ¿De dónde sacó count? No sé. Es más. Supongamos que no sabemos nada. Contar arreglo php. Eso me tiene que mandar al manual. Eso es lo que yo tengo que aprender a hacer. No sé hacerlo. Investigue. No me funcionó. Busque. Cuenta todos los elementos de un array o algo de un objeto. Entonces, sí. Eso es lo que yo necesito. Count. Pero por todo el bagaje que yo he tenido, yo supongo que era eso. O sea, todas esas datos me lo decían. Listo. Count. Veamos ejemplos. A ver, ¿cómo se usa esto? No tengo ni idea. Vean, aquí se define el arreglo. Se llena con datos. Y una variable recibe... No, esto es súper fácil. Count y el arreglo. Entonces, si yo adapto esto acá, ¿qué debería poner aquí entre este paréntesis? Ya no es la variable A porque aquí no existe. X. Oigan, a mi papá. Punto menos. ¿Cómo hago para decirle, tráigame el arreglo tal? Cualquiera de los dos me sirve porque eso va a ser equivalente. Tantos vínculos, tantos nombres, ¿sí o no? Vínculo y los... Esta va a ir. ¿Súrgame el arreglo? Ah, yo podría decir. ¿Sí se supone? Según la teoría de lo que usted dijo, yo simplemente defino la variable. Yo necesito colocarle... ¿Cuál variable? ¿Cuál variable? Vínculo. Según lo que usted dijo, la teoría de la variable no necesita definir. ¿Eso tiene código... ¿Cuál? Sería... Mejor dicho, esto. Con el signo peso. Con el signo peso, listo. Probémoslo. Según lo que usted dijo, no necesito definir. Vamos a ver, sí es cierto. No, pero yo dije ahorita algo otra cosa. ¿Y si la... No, si necesita la llave, porque eso puede ser la regla. ¿Qué es una regla? Las llaves sí son indispensables. Porque si no, él pensaría que es una variable con un espacio único. Y no es un espacio único, es una regla. Probemos esto, dime. Pero no sé qué es el caso de hacer. Al utilizar las llaves, un dígito de con las llaves, pensaría que no las podría ir a la regla. Pues si le ponen las llaves, él está tomando esa posición. Pero como no le estoy poniendo posición. No, no, no es un espacio único. Es decir, usted lo está indexando el mismo PHP, porque ahí lo hacen. Pero por eso, cuando es un PHP, en realidad está haciendo el valor. Probemos. Probemos. Está abierto el debate. Me gusta esta clase. No, pero sí, si le da. Yo la he hecho porque me confundía con ese ejemplo. ¿Si no, cuál sería la alternativa? No, es que mira, ya tendría que usar recorrer todo ese mismo. Y allá también se coloca el com, y coloca el com, porque eso no es esta variable. Él define como todo en la regla. Si se coloca el com, pero va solamente a contarle los números. Entonces, miren, he creado una nueva función que se llama mostrar cuántos. Entonces, ¿qué me toca hacer? Por aquí, acceder, como es público, ¿cierto? Accedamos a ese método. ¿Cómo se llama? Se llama mostrar cuántos. Y no necesito parámetros. Entonces, es tal cual esto. Punto y coma. Ahí eso debería funcionar. Probemos. Usen los dedos. ¡Ah, error fatal! No se puede usar eso. Listo. Ahora, ¿cómo solucionamos eso? Veamos, si tenemos un problema con el acceso al arreglo. Él dice, no se puede usar corchetes para leer tal cosa en la línea 24. Aparentemente, aquí tenemos un problema. Intentemos. Definar. A ver, intentemos lo que estaba tratando de hacer esto. Si no, ahí sí atacamos directamente las llaves. A ver, ¿qué pasa acá? Entonces, no es eso. No es eso. No, quitaré el signo peso. Tengo que... Entonces, el signo peso, quitémoselo acá. A ver. Siga con un problema. Es que el error es que en realidad, o sea, el fin comienza a convertirlo en la función a los que no le definen. Entonces, no, es que es más, es que el ejemplo lo dice. Vean, el ejemplo me dice, para el arreglo tal... Pero usted tiene que definir un valor... Necesito. Pero es que... No, no. No, es que según el ejemplo, no necesito las llaves. Dentro del... Imagínese, dentro del... ¿Cómo se llama? No, pues dentro de la función, dentro de los parámetros de la función, tiene que llamar ese arreglo para que lo traiga dentro de la... Sí, 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 pero no necesito ponerle las llaves. Es que el debate son las llaves. Bueno, pues... ¿Pero qué le hace? Ah, el... Sí. Funcionó. Solamente le hace llaves. ¿Listo? Pero era para que lo tuvieran en cuenta. Bueno, y si ustedes tienen que hacer una variable con el mismo nombre, ¿quién se lo va a hacer para...? Ah, pero ahí me embalé. No puedo. No puedo. Ah, eso es una ambigüedad muy grande. Es que esa es la cuestión... La duda... La otra duda sería, ¿será que yo puedo hacer esto sin el DIS? ¿Será que puedo sin el DIS? No. ¿Y así? Probemos. Ah, no puedo. ¿Con el signo pesos solamente? Con el signo pesos. Con el signo pesos solamente no puedo. Sin el signo pesos, tampoco puedo. Es que él me dice, no se ha definido la constante. No se ha definido la constante. Sin signo pesos no funcionó. Con signo pesos tampoco funcionó, porque la variable no está definida. DIS. Porque es que estamos dentro de una función. Él va a buscar algo dentro de la función, una variable local que tenga ese nombre. No lo tiene, entonces ahí sí, me toca obligatoriamente DIS. DIS. ¿Listo? Y hasta ahí ya tenemos cuántos vínculos he ingresado yo. Pues por lo que escribí aquí, efectivamente. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos? Cuatro. El total de hipervínculos almacenados es cuatro. Perfecto. Y si agregará más, pues él va a crecer automáticamente. Y meto aquí otra que se llame, ¿cuál era? ¿A página existe? Sí. ¿Lo dice? Sí, sí, sí. La visite anoche a la una de la mañana. ¿Sí o no? Entonces aquí yo debería ver un 5. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a detenernos acá un momentico. Pero entonces ya estoy entendiendo cómo se crea una clase, cómo se definen los métodos. Es algo muy parecido a lo que ya hacíamos antes, ¿cierto? Normalmente que ya lo estoy haciendo en el contexto de PHP. Yo creo que necesito el operador. Si yo la llamo como variable y la igual lo simplemente promueve un buen trabajo. Dejémoslo hasta ahora por acá y vamos a tomar el receso de 30 minutos. En 30 minutos volvemos.